Ya, ok, excelente. Miren, esto, por favor, presten atención porque quiero mostrarles algo, ojalá que se pueda visualizar, espero que sí. Es sobre la notificación de accidentes y enfermedades laborales al Ministerio de Trabajo. Que se ha dado en el Perú desde el 2010-2014. Esto es algo un poquito complicado, ¿por qué? Porque en realidad no es tan cierto. Hay bastante subregistro. Y eso se da, pues, porque el 70% de empresas son informales. Entonces, un trabajador de una empresa informal sufre un accidente de trabajo, no va a ir a decir, oiga, mi trabajador informal se accidentó porque yo soy empresa informal, entonces quiero que la atinan porque, si no, yo me voy a sentir mal porque soy una empresa informal. Jamás, pues. Evidentemente lo va a ocultar, ¿no? Le va a dar un dinerito, si es que no lo abandona el trabajador, y le dice, a nada, atínate por tus propios medios, y se va. Entonces, eso es lo que pasa cuando hay una informalidad. O sea, no hay un compromiso real de que las cosas deben hacerse de manera correcta. Y el único que sale perdiendo, rotundamente, es el trabajador. No hay nadie más que pierda en una informalidad que el trabajador. Entonces, yo quiero que eso lo tomen muy en serio, muy en cuenta, por favor. ¿Ok? Acá, evidentemente, pues, se va a dar esta situación. Revisen este, esta lectura. No lo voy a leer con ustedes, como en otras oportunidades lo hemos estado haciendo, para que ustedes lo puedan revisar con mayor detalle, que habla sobre, pues, todos los problemas que se dan a nivel de nuestra sociedad por la informalidad en lo que es los accidentes de trabajo, y, sobre todo, algo penosísimo respecto, pues, a que los trabajadores son víctimas muchas veces de la mala praxis en tema de seguridad, y ese tema de seguridad, pues, arrastra a que las personas no se puedan manejar adecuadamente. ¿Ok? Y eso es peligrosísimo también. Revisarán con calma esto. Ahí van a ver el estudio, todo lo que han estado revisando, respecto a las características diversas de los accidentes que han habido, tanto en Lima Metropolitana, como en otras ciudades. Acá hay algo interesante respecto a las tablas, ¿no? Por ejemplo, tabla 1, accidentes laborales no mortales, mortales, incidentes, y enfermedades notificadas al Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, doctor, ya que estamos recontra bien, mire, doctor, Lima Metropolitana 140 nomás, poquito, considerando los miles y miles de trabajadores que tenemos. Después, no, pues, le digo, es que son 140, pero del 70% de informales que nunca van a responder. O sea, que son 140 probablemente de los 30% de formales que hay, que no es mucho. Y acá, 140, 14 en Piura, ¿no? Del año 2010, ¿no? Entre los meses de septiembre y diciembre. Entonces, nos damos cuenta que el tema va a parar. Nos damos cuenta que el tema, pues, no promete mucho, ¿no? Y al final, pues, ya va creciendo. 2015, 2012, 2013, 2014, ¿no? A eso se debe que ya se va comenzando a sistematizar y aprobar todo lo que se tenga que ver con accidentes no mortales, que en estos cinco años han sido 54.596. Y accidentes laborales mortales, ¿no? Que se ha dado en 674. Acumulado en cinco años, ¿no? Incidentes laborales. Deberían ser muchos más, ¿no? Incidente, acuérdense, es el casi accidente, ¿no? El que con la JUS, JUSTA se salvó y no completó accidente. Y las enfermedades laborales, pues, ¿cómo van bajando, no? Estamos viendo, doctor, mire. Ocho en el 2010, 110 en el 2011, 107 en el 2012, 82 en el 2013, y 39 en el 2014. Estamos bien. En total, 346. Falso, no estamos bien. El tema indica de que no se está haciendo real con el subregistro que hay, ¿no? Y acá también hay tasas de reporte de accidentes laborales mortales. Incidente y enfermedades, ¿no? Ojo, vuelvo a advertir, no indica que estamos bien. Indican que hay poco porque poco se registra, porque hay subregistro. Subregistro. ¿Ok? Tabla 2. De enfermedades laborales notificados al Ministerio de Trabajo. Entonces, si ustedes ven cuál es uno de los más frecuentes, la hipoacusia, ¿no? Complicado el tema de la hipoacusia. Y ahí le sigue en acumulativo las posturas inadecuadas, ¿no? Por falta de capacitación o por algún tipo de este limitación en el seguimiento que se hace en que los trabajadores hagan lo correcto. Entonces, acá la hipoacusia es como enfermedad establecida. En total, pues, tenemos también otro dermatitis alérgica, lumbago, ¿no? Dolor de la espalda a nivel lumbar. No posturas inadecuadas. Silicosis. Ahí está. Ya ustedes van a ver el acumulado, ¿no? Y acá van a revisar ustedes la discusión. Probablemente implica mucho lo que les estoy manifestando. Y ahí está. Muy bien. La bibliografía es muy buena. Revisen ahí la bibliografía para poder revisar más cosas. Me va a ser súper útil. Ok. Acá yo quería compartirles otra cosa. Vamos a ver si es posible. Gracias. Vamos a ver si es posible. Amén. Amén. A ver, pueden escuchar lo que les estoy mostrando. No, solo estamos viendo la imagen, doctor. No, doctor. ¿Nada? ¿No visualizaron nada? ¿O sí se puede ver? Sí se puede ver el video, pero no se escucha. Para que se escuche, tiene que poner la opción de compartir audio también, cuando comparte su pantalla en Zoom. Así es. Hay una opción, doctor, de compartir sonido cuando comparte la pantalla. En la esquina inferior izquierda. A ver. No tengo que eso. Compartiendo pantalla. ¿En dónde la encuentro? ¿En el video? No, es una opción de la información. Sí, en la plataforma de Zoom. A la hora de compartir le va a permitir eso. Tiene que dejar de compartir y cuando vuelva a compartir le va a aparecer la opción. Ustedes son pelotígres en esta, le voy a hacer caso. A ver, dejo de compartir, ¿no? ¿No? Ya. Quiero compartir, me dice compartir sonido de la computadora. Eso, ¿no? Sí, profesor. Sí, doctor. Sí, eso. O sea que gracias, chicos. Son máximos. Disculpen que su profesor está medio, medio lento en esto. Que en mi época no había esto. Ustedes son lo máximo. Ya. Por más que me hayan capacitado, igualito. Ahora sí. ¿Escuchan? Sí, doctor. Ahora sí. Ya empezamos nuevamente. Ahora sí. Gracias. Les agradezco el apoyo. A ver cómo me enseñan ustedes también. No me apena que me enseñen. Todo lo contrario. Me alegra. No me apena que me enseñan ustedes también. Que pasó y lo filmó un ingeniero amigo mío. Bueno, para que todos aprendamos. Ya no es la idea de que esto no es por WhatsApp. No lo bajé del internet. No, este es real. Me lo pasó a mí internamente hace tres años cuando se dio este accidente. Está terrible. Entonces, lo que quiero que ustedes visualicen es. Gracias. Gracias. Así es, esto pasó y en Lince, acá en nuestra ciudad, y pasó en una empresa constructora, se cayó unos andamios de una zona alta, y cayeron pues unos 10 metros hacia abajo, y eso fue horrible, fue una cosa penosísima, pero ocurrió, y ese es el primer video respecto al caso de los trabajadores. Después hay otro video donde indica pues cómo los trabajadores son auxiliados cuando ya bajaron, van a ver fallecidos, ¿ya? Yo no quiero, no quisiera que usted diga, profesor, qué cruel, no, 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 es para que vean la realidad, chicos, porque lo peor que puede pasar es no saber que esto puede pasar. Miren, parece redundante, pero cuando tú piensas que nunca va a ocurrir, sí va a pasar, y tú como médico tienes que estar atento a que estas cosas que pasen, tienes que tener una buena respuesta. Hay médicos que se ponen a llorar, hay médicos que se asustan y se les caen las cosas y no reaccionan. Por eso cuando ustedes hagan sus prácticas hospitalarias y vayan a emergencia, sean muy serenos y ejercítense bastante y aprendan todo lo que puedan, sean como unas esponjas para que justamente sean útiles ante situaciones de este tipo. Entonces, acá, por favor, revisen el video, que se lo voy a mostrar a ustedes en este momento. ¡Vamos! 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 Hasta con ajos y cebollas, señores. Fracturados y fallecidos hay ahí, ¿no? Entonces, una cosa penosa, pero ocurre. Y acá les voy a mostrar otro video también. Para que ustedes vean que estas cosas pasan y cómo trasladan a los heridos. Los heridos están en una especie de de sótanos, ¿no? Por muy diez metros por debajo del suelo. Porque vean, por eso está ese gran boquerón ahí, ¿no? Ustedes veían que estaba en altura, ¿no? Cómo lo trasladan por medio de las las glúa pluma, que lo llaman así, para poder sacar a los trabajadores de toda esta situación, pues, de emergencia, ¿no? lo que están atravesando, ¿no? Observen ahí. Ahí está. Se observaron los tres videos hasta ahora, ¿no? Sí, doctor. Entonces, se dan cuenta que acá como han tenido que retirar a los trabajadores accidentados de esta manera, ¿no? Acá les voy a mostrar un... Esto sí es de la televisión. Oye, vean que esto realmente ocurrió penosamente. Y para su... Para el conocimiento de ustedes, probablemente lo hayan visto, no lo sé, pero ahora es amerita por la clase que estamos llevando de accidentes de trabajo, ¿no? Muchas gracias, Katia. Dos personas fallecidas, ocho heridos, todos obreros de construcción civil, quienes sufrieron un terrible accidente en una obra en construcción ubicada en la cuadra 12 de la avenida Petit Toars, en la esquina con Teodoro Cárdenas. ¿Qué es lo que ocurrió? Vamos a conversar rápidamente con el comandante general del Cuerpo de Bomberos, Larry Lynch, quien nos va a explicar por qué motivo 10 obreros cayeron a un sótano de aproximadamente 12 metros de profundidad que estaban parados en una andenería que no aguantó el peso y se fueron abajo. Vamos a preguntarles sobre las circunstancias y también sobre las labores de rescate que está realizando el Cuerpo General de Bomberos, así como la Policía Nacional, el Cuerpo General de Emergencias, a su vez el personal de rescate. Comandante, ¿cómo está? Muy buenos días. Lamentable esta noticia. ¿Qué pasó, comandante? ¿Cómo así que esta plataforma se vino abajo con los obreros? Bueno, en realidad este es un andamiaje donde han estado 10 personas y estos obreros que no están trabajando se han vencido aparentemente, se han desplomado hacia la parte donde han caído estas 10 personas. Confirmado, hay 8 heridos y 2 fallecidos, pero dentro de esos heridos que estamos llevando, me indican los médicos, 3... Muchas gracias, Katia. Dos personas fallecidas, 8 heridos, todos obreros de construcción civil, quienes sufrieron un terrible accidente en una obra en construcción ubicada en la cuadra 12 de la avenida Petit Toars en la esquina con Teodoro Cárdenas. ¿Qué es lo que ocurrió? Vamos a conversar rápidamente con el comandante general del cuerpo de bomberos Larry Lynch quien nos va a explicar por qué motivo 10 obreros cayeron a un sótano de aproximadamente 12 metros de profundidad que estaban parados en una andenería que no aguantó el peso y se fueron abajo. Vamos a preguntarle sobre las circunstancias y también sobre las labores de rescate que está realizando el cuerpo general de bomberos así como la policía nacional en el cuadro de emergencia a su vez el personal de rescate. Comandante, ¿cómo está? Muy buenos días. Lamentable esta noticia. ¿Qué pasó, comandante? ¿Cómo así que esta plataforma se vino abajo con los... Bueno, en realidad este es un andamiaje donde han estado 10 personas y estos obreros que no están trabajando se han vencido aparentemente se han desplomado hacia la parte donde han caído estas 10 personas. Confirmado hay 8 heridos y 2 fallecidos pero dentro de esos heridos que estamos llevando me indican los médicos 3... Bueno, están llevando 3 graves, ¿no? Entonces, esa es la realidad del Perú. Así pasa, así pasa, muchachos. Por eso cuando les he hablado de tantas cosas pues imagínate que que y se ha ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ya, ¿hasta qué parte me escucharon? Cuando terminé el video, dejé que te dije no se le escuchó. Ya, sí, pues disculpen. Bueno, le decía, ¿qué más demostración necesitan? Que estas cosas le pueden pasar a cualquiera. Por eso te decía, ¿no? Es desagradable. Viene el periodismo, viene el vulgar de noticias, pero ya el mal está hecho. Todo es prevención. Médico jovenista, sube zona de bolas sin SOAP, sin revisión técnica, sin seguro complementario de trabajo de riesgo. Se ha vivido lo que puede pasar, ¿no? Terrible. A veces no lo vemos cercano cuando aprendemos de manera... Recién cuando lo vemos en vivo y directo, recién comprendemos el mensaje. Pero la idea de todo esto, tanto de la lectura como de estos videos, es tener claridad de que los aceites laborales, nadie está inmunizado a ellos. Claro, se pueden presentar en situaciones que menos los esperamos. Lo importante es estar preparados. ¿Ok? Bueno, chicos, ¿alguna consulta? La verdad que creo que... A buen entender, pocas palabras. Por lo menos el tema de hoy es claro. Directo. ¿No? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Yo tengo una pregunta, profesor. Sí, por favor. En ese caso del accidente que sucedió con los obreros, ¿eso sucedió a causa de, por ejemplo, alguna falta de un médico ocupacional o simplemente un error humano al colocar el andamio? No, los andamios no los colocamos nosotros, los colocan ellos mismos y a veces los andamios son de mala calidad porque te los venden baratos. ¿No? Entonces, llega un momento en el cual la cantidad de trabajadores es insuficiente y el andamio cede y te caes. O sea, el andamio estaba al ras del piso. ¿Ya? Sino que en una construcción los cimientos es lo principal. Por eso ya estaban a menos 10 o 12 metros bajo tierra. Por eso veías ahí... ...espeque de hueco. Ya ese hueco es donde se coloca la base del edificio. Se hace todo una armazón de esqueleto de hierro, de fierros, de acero, ¿no? Y de ahí ya comienzan a hacer el cubrirlo con ladrillos y con cemento. Así se van armando piso por piso. Así se hace una labor de construcción. La labor del médico ocupacional, por ejemplo, de esa obra, cuál es el ir, todos los horarios que le corresponden, y estar haciendo la charla de prevención y estar revisando los exámenes médicos ocupacionales. Si esta desgracia ocurre, el médico ocupacional es el primero en llamar a los bomberos para rescate y llamar al SAMU para el traslado de la ambulancia. Pregunta. ¿Cuál es el anexo de los bomberos? Ahí han visto bomberos, han visto SAMU. ¿Cuál es el teléfono de los bomberos? El 106. ¿Ya ven? Mucho cuidado con eso. Eso es algo básico. 116. 116. Muy bien, no duden. 116, correcto. Si requieren ambulancia, como evidentemente en este caso se requiere para trasladar a los trabajadores de ayudas, no tanto de ambulancia privada, así que si se da el caso, genial, porque te lo va a avisar tu gerente. Como médico ocupacional te van a avisar acá en Buenos Aires. Si no, llamas al SAMU, al sistema de atención móvil de urgencia. Pregunta al SAMU ¿Qué anexo tiene el SAMU? ¿Cuál es el video? ¿Viste? Es un chaleco de los profesionales en la salud del SAMU. ¿113? ¿Cuál es el anexo? 106, 106. Muy bien, 106, ¿no? 106. Entonces, el SAMU 106, bombeo 116. Entonces, el médico ocupacional bajaría a aplicar primeros auxilios con sus brigadistas a sus compañeros que están tirados o que han caído desde 10 a 12 metros del lugar. y los estabiliza hasta que llegue la ambulancia el SAMU y los recatistas de los bomberos, ¿no? Para hacer todo el traslado que ustedes han visto que han hecho. ¿Ok? Entonces, el medio ocupacional tiene que saber emergencia. Realmente, la especialidad tiene cuatro cosas muy, muy interesantes. Primero, una atención para las evaluaciones médicas ocupacionales. Ahí está, el primer punto muy importante. Segundo, el médico ocupacional debe atender cualquier emergencia que se presente y ser el líder de los brigadistas. De todos los brigadistas de emergencia, el médico ocupacional es ahí el jefe. Segundo, hacer todos los temas de informes de médicos y todo lo que son informes semestrales y lo que son la parte documentaria. Que es la parte más área, pero muy necesaria también. Y el cuarto punto, la capacitación. El médico se pone frente a los trabajadores y les capacita sobre determinados puntos y temas. Ese es el enfoque del médico ocupacional. inmunamente preventivo. ¿Sí? No lo olviden, por favor. Otra preguntita. Doctor, justo sobre ese punto de la parte preventiva, ¿cómo es nuestra función en contraste justamente para lo que es la observación de posibles riesgos y el trabajo que podríamos tener, por ejemplo, con lo que sería vamos a hacer de general civil o entidades que se encargan justamente de ese tipo de supervisión? ¿Cómo entra ahí a tallar lo que es el médico ocupacional? Claro, el médico ocupacional ahí hace una labor estrictamente de coordinación con el jefe de seguridad para ver que realmente tengan los andamios correctos, que no estén vencidos, que estén con garantías y que las personas usen prudentemente todos los espacios. Que no se aglomeren trabajadores en su solo lugar. Bueno, ahora es más llamativo porque no puedes mantener gente muy cercana en un solo ambiente, ¿no? En ese entonces todavía no había pandemia. Por eso ahora tienes la distancia de un metro y medio, dos metros. Por ejemplo, antes de la pandemia pues la gente se aglomeraba y eso también era algo que generó parte del accidente. Pero en general el andayo estaba mal colocado y era de mala calidad. entonces es muy importante el conocer cuáles son las circunstancias donde la persona debe estar segura. La persona no debe aglomerarse en la altura, la persona debe transitar. ¿Ya? Muy importante eso. Y evidentemente pues este, los que hagan con lo que sean médicos ocupacionales a nivel de construcción aprenderán pues que los andamios hay diversos precios y formas y siempre los andamios más seguros son los que tengan anclaje. Anclaje para poder tener una una posibilidad de si es que algún andamio se cae los otros lo soporten y de la oportunidad del tiempo de que la persona se evacúe. En este caso parece que el andamio no estaba ni siquiera con buen soporte porque las personas cayeron de frente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso cuando ustedes ven que una informal se comporta como informal aunque sea formal entre comillas salgan de ese lugar no se queden ahí. Si ves que hacen la finta de que hacen las cosas de seguridad o si ves que las cosas no son claras ni transparentes y no te brindan el apoyo suficiente no te desprestigies profesionalmente laboral en un lugar donde no van a hacer las cosas con seriedad. Ese también es algo que es bueno decir. ¿Un comentario final? Gracias doctor. Ya. Disculpen seriedad pero creo que a veces a algunos no les gusta pero a mí me parece que es mi deber como formador del ámbito de la ciencia médica. Muchas gracias maníjense bajo siempre el esquema de la verdad. Ok. Cuídense ya a revisar sus temas. O vemos. Gracias doctor. Muchas gracias doctor. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego doctor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.